Me gustaría poner algo con negritas, con mayúsculas, por favor, y esto sí pónganmelo porque si hay alguien que estuvo conmigo en el momento más doloroso de mi vida y por la cual yo siento un profundo agradecimiento, es Galilea Montego, lo primero. Lo segundo, yo soy mi mamá productora, mi tía productora, entiendo muy bien el organigrama, entiendo muy bien el lugar que me toque en la mesa, estoy súper agradecida por estar con estas estrellas que admiro televisivamente, ¿no? Y por otro lado también, niños, estamos de lunes a viernes en un programa de tres horas y luego salimos y convivimos y claro que puede haber diferencias o diferentes sentimientos o diferentes maneras de pensar o percepciones, pero eso no significa todo lo que ha salido y todo lo que han puesto. A ver, nosotros nos llevamos con Galilea increíble, la verdad es que efectivamente como dice Andreita, Galilea, hemos pasado, o sea, mi último cumpleaños me lo realizó Galilea, este, hoy me habla un amigo así muy preocupado, Andrea, Andrea, que te acaban de correr y yo le digo, ay, estaba colgando unos cuadros, déjame quitarlos de una vez entonces, ¿no? Yo que me sentía que ya me iba a quedar ahorita, o sea, creo que a veces, este, como que llegamos a unos niveles de cosas que de repente es como que hacen algo de algo chiquititititito, de algo del día a día, ¿eh? Porque eso nos pasa, como les digo, todos los días, seguramente todos ustedes que conviven con mucha gente, siempre hay como detalles, a veces con uno, a veces con otro, a veces con alguien de producción, a veces con alguien de maquillaje, a veces con alguien de afuera, a veces con un invitado, pero eso es el día a día, ¿no? O sea, lo que yo digo es, claro, podemos tener diferentes maneras de pensar, podemos tener diferentes perspectivas, pero lo que están contando no tiene sentido, o sea... ¿Qué ocurrió para entenderlo, Andrea? Que un video haya habido en el interior de su producción, o sea, eso no es tan grave, ¿no? Pues que lo enseñen, ¿no? Para que nosotros veamos los trancados y todo. Justo Galilea nos decía en una entrevista que ella cree que sí hay alguien adentro de la producción, que suelte estos detallitos que ocurren dentro, que son cosas que se deben de quedar privadas, ¿no? En privado, totalmente, es algo que es privado. Y tenemos que descubrirlo, obviamente, ahora la pesquicia de todos es quién será la persona que está hablando de nosotros. Es más, si usted sabe, marque ahora, mándeme, mándeme, mándeme. Cuando sepa que alguien vende la nota, yo la compro, yo la compro y ya, este, entonces ya sí me voy a descubrir quién es el que la está vendiendo. Entonces, algo sí pasó, digo, no a ese nivel, pero ¿algún tipo de diferencia sí ocurrió? ¿Qué pasó, Andrea? ¿Qué pasó? Pues estábamos así, estábamos al aire normal, este, de repente hubo un detalle donde yo pedí un, yo pedí una indicación al aire, yo pedí una indicación al negro, le pedí una indicación a este, a Paul, le pedí una indicación a Andrés Calona, ¿sí? Este, y ella no escuchó porque el chícharo de ella no funcionaba bien, y entonces, este, pasó eso, que Andrea fue la que me hizo caso, y fue todo lo que se estudió, me hizo caso, entonces ya llegó y entonces me dijo, ahí, Andrés, pueden subir ustedes, subimos las dos, y ahí ya platicamos, y entonces yo le dije, oye, ¿qué pasó? Le dije, yo di la indicación porque no me está gustando para dónde estábamos llamando la entrevista, y fue todo, y de verdad hay cosas que creo que se ven de acá en casa, es como si me preguntas, ¿qué pasó ayer con tu marido? Pues no te voy a contar, mijo, que con mi marido todo está. Pero es así de burro, o sea, si me entiendes, son cosas que yo creo que si ahorita yo te preguntan y te diría, ¿qué pasó hoy en Ventaneando? Seguramente debe de haber alguna cosa que Yari dijo hoy, y que dijo que no le gustaba, y seguramente, este, Maguicha te dirá algo ahí, o sea, porque obviamente, en cada uno de los medios de todos ustedes, siempre hay una indicación de, oye, ¿por qué no preguntaste tal cosa? Y eso no quiere decir que te vayan a correr, no quiere decir que te odien, no quiere decir nada de esto, o sea, son indicaciones, y yo doy indicaciones diario, diario, a todos, a todos, a todos, a todos, empezamos de la A a la Z y a todos les doy indicaciones.